Hola, 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 sonido probando, sí, uno, dos, tres, sí, sí, hola, hola, sonido, sí, estamos al aire. Musi Red al aire, al aire. Es que el éxito depende de la fama, el éxito depende de la fama realmente, o sea, para los músicos, estoy hablando en el tema de los músicos y también en todos los aspectos de la vida, se puede aplicar esta misma versión. Se puede ser exitoso sin necesidad de la fama, el éxito depende de la fama, no, 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 el éxito depende de lo que tú, 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 tú tengas en tu cabecita como éxito, para ti, ¿qué significa éxito? Por ejemplo, para mí el éxito no es material, el éxito es algo que no logro ver con mis propios ojos, pero que siento, que me gusta, me gusta como me siento en algún lugar, me gusta como me siento en un escenario, me gusta como me siento cuando hago una canción, cuando me inspiro para crear alguna obra musical, ese para mí es el éxito. O sea, soy exitosa porque me gusta lo que estoy haciendo y eso no quiere decir que no me guste, por ejemplo, tener, obtener cosas por lo que hago, porque claro, cuando uno obtiene logros, cuando los logros son tan bellos, tan bonitos, tan palpables, tan ahí cercanos, por lo que uno hace, se premia esa labor, uno dice, wow, qué chévere, o sea, esto me gusta. Esto me gusta, pero sin necesidad de alardear y de pronto que el ego se sobresalte o sobrepase, pues como nuestros límites de la amabilidad o la persona como normal, ¿sí? Porque ustedes ya saben que también el ego puede influir mucho en el tema de que, pues, nos citamos exitosos o no. Pausa. Suele pasar que cuando una persona ha estado mucho tiempo trabajando, los éxitos llegan por méritos propios. Es en estos momentos cuando surgen dos comportamientos, el yo me lo merezco más que nadie y el bueno, hay que seguir trabajando. Cuando aparece un comportamiento como el primero, yo me lo merezco más que nadie, todo el camino que se ha labrado hasta la meta queda totalmente desprestigiado. ¿Por qué alguien se lo iba a merecer más que otra persona? Sí, puede ser que haya más esfuerzos detrás, pero eso no le quita a otros para que puedan llegar a su objetivo. O sea, más vale tarde que nunca, dosificarse es muy esencial. Entonces, hay personas que dicen que el éxito es tener cosas materiales, es que para mí ser una persona exitosa es una persona que tiene carros, que tiene casas, que recibe rentas, que es bueno, en fin, una persona que tiene cosas materiales, para ellos es exitoso. Y eso también es válido, o sea, tenemos diferentes maneras de pensar y si no fuera así, Dios mío, qué mundo tan loco nosotros, todos siendo igualitos, peleando por ser los mismos. O sea, no tendría ningún sentido, pero sin embargo, creería yo que el hecho de tener cosas materiales no influyen mucho en nuestro éxito personal como tal. Nuestro éxito personal es algo más intangible, algo que no se puede ver con tus propios ojos, pero que sí se puede sentir y eso para mí ya lo es todo. El éxito es lo que tú quieras creer que es, ¿sí? Si tú crees que el éxito es tener tu casa propia, pues bueno, en fin, ese es tu éxito, eso es algo que te hace feliz, que te llena, que te motiva a seguir. Bueno, es válido, es válido totalmente, aunque no estoy de acuerdo con que uno sea feliz o exitoso con las cosas materiales. Hay miles de libros en donde se dice que ser exitoso, o la fórmula para ser exitoso, o cómo ser exitoso con tus empresas o tus cosas. Claro que se puede ser exitoso con lo que haces. ¿Cómo no va a decir uno, ay, es que no te gusta el éxito? O sea, ¿no te gusta que lo que tú hagas tenga un resultado positivo al final? A mí me encanta, eso me encantaría, pero sin pensar en que lo que voy a llegar a hacer, eso ya me hace exitoso, o que ese objetivo ya me hace exitoso, o que esa meta ya me hace exitoso. No, siento que mi presente es exitoso, siento que mi proceso es exitoso y eso me va a llevar a determinados objetivos o a determinados logros. Y esos logros, pues, definitivamente ya tienen éxito porque vienen de algo que para uno es exitoso. No sé si me hago entender. De todas maneras, pues, esa es como mi conclusión ante el tema. Ya hablándolo un poco más acerca de que el éxito depende de la fama, pues, hombre, no. Yo un día me encontré con un taxista que me dijo, oye, pero es que a ti no te ha cogido un cazatalento, si no te ha lanzado como al estrellato, si serías, serías más feliz, ¿no? Yo le dije, pues, no, la verdad, yo me siento tan feliz siendo lo que soy ahora, yendo a mis lugares pequeñitos. Yo me siento tan contenta yendo a visitar un público en donde me ven 20 personas, 30 personas, donde hay 100 personas, en donde, por ejemplo, virtualmente se conectan 60 personas. Me siento tan feliz, tan contenta con eso que para mí el éxito está ahí, está en lo que yo hago ahoritica. En lo poco siento el éxito más grande. Entonces, ahí está la respuesta. Para muchos el éxito puede ser una cosa como que, wow, no voy a llegar nunca a ser exitoso. Es que ya lo eres. No es necesario tener mil cosas, ni ser lo que son otros para ser exitoso. Ahí no está el éxito, el éxito está aquí en tu interior. Entonces, ahí te dejo esa pregunta maravillosa. Ahí es, ¿tú eres exitoso? ¿Tú días exitosa ahora? Si tienes salud, no tienes mucho dinero, pero bueno, puedes tener mil cosas que no tienen los demás. Cualidades, de pronto, artísticas de mil maneras, cualidades que no has notado en ti, por lo cual podría ser exitoso, pero no te has dado cuenta. Ahí te dejo ese pequeño cuestionamiento. Un beso, nos vemos en un próximo video y adiós. ¡Suscríbete al canal!